¡Qué manera está entrando gente pa' esta juerga, por Dios! Niño, no seas extremista. Tú tranquila, que lo mismo te está hecho que te pongo en la lista. Tiene la vida una rueda con lo malo y con lo bueno que te aplasta o te engrandece pero que no tiene freno. Algo que sube sin prisa es porque una vez cayó si se te echa en el bolsillo a otro se le vació. Con lo frío y con lo caliente se quemarán. Si están llenos o tienen hambre, se callarán. Si no nacen o si se mueren, es que no están. Si al sol o a la noche miran, pues no verán. Si se callan, no hablan mucho y no les oirán. Anda sucio de etiquetas y de ti hablarán. Los extremos no son buenos, ya lo sabrán. El azul que tiene el mar o el cielo cuando es azul me voy con cerra pintando de Algeciras a Estambul. Que los peces de ciudad y con sabina me los guiso y con ruiva los atunes que guardan el paraíso. Con lo frío y con lo caliente se quemarán. Si están llenos o tienen hambre, se callarán. Si no nacen o si se mueren, es que no están. Si al sol o a la noche miran, pues no verán. Si se callan, no hablan mucho, no les oirán. Anda sucio de etiquetas, de ti hablarán. Los extremos no son buenos, ya lo sabrán. Los extremos son dos puntos que van de un mismo cordón. Si te limpian los zapatos, se te olvida el tropezón. Con los extremos te quedas sin saber lo que pasó. Por eso te quiero a media corazón.